Muy buenas a todos y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Televisión Mogán. Hoy lunes día 24 de julio comenzamos las semanas hablándoles de la noticia del día que son los resultados electorales de las pasadas elecciones del 23J que se produjeron en la jornada de ayer domingo. El Partido Popular se ha impuesto en las urnas como el partido ganador aumentando sus escaños en comparación con las anteriores elecciones pero muy lejos del listón de la mayoría absoluta al conseguir 136 diputados. El PSOE por su parte ha resistido mejorando el resultado que obtuvo hace cuatro años con 122 escaños. Tras estos resultados hay un futuro incierto en el país. Aunque Alberto Núñez Feijóo haya ganado las elecciones lo cierto es que Pedro Sánchez podía volver a gobernar conformando una nueva alianza. La distancia entre las dos primeras formaciones del país es de sólo 14 escaños. Los populares han logrado 136 diputados, 47 más que hace cuatro años cuando el líder del partido era Pablo Casado. Los socialistas por su parte han conseguido sumar dos diputados a los 120 que obtuvieron en 2019. El escenario político que se abre ahora es muy incierto. Las dos formaciones de la derecha, Pepe y Vox suman 169 escaños y se quedan a siete de la mayoría absoluta. Feijóo podría lograr añadir dos diputados más a su cómputo con el escaño logrado por Unión del Pueblo Navarro y Coalición Canaria. El tándem de la izquierda PSOE y Sumar ha logrado 153 diputados, dos menos que los que sumaron en esta legislatura PSOE y Unidas Podemos. No obstante con todo el abanico de partidos del llamado bloque de investidura de Sánchez alcanzarían los 172 escaños, uno más que el bloque de la derecha. A partir de hoy comenzará esa ronda de negociaciones necesarias para formar gobierno. En caso de no salir los cálculos, podrían repetirse los comicios próximamente. Y seguimos hablándole de las elecciones porque conocemos los resultados de las votaciones para este 23 de julio en el municipio de Mogán. Tras semanas de precampaña y campaña, los habitantes de Mogán han hablado con su voto para resolver con los resultados de las elecciones generales del 23 de julio, el rumbo de España. 37.466.432 millones de españoles estaban llamados a las urnas para escoger al próximo presidente del gobierno de España. En el municipio de Mogán estaban llamados a las urnas 11.289 personas. Sin embargo, en las mesas se contabilizaron 6.172 y 5.117 abstenciones. 48 de los votos fueron nulos y 12 en blanco. Este año se vivió un aumento de participación con respecto a 2019. Con el 100% de las votaciones escrutadas, el PP ha sido el partido político más votado en Mogán en las elecciones del 23 de julio al obtener 1.609 votos con un porcentaje del 26,27% de los votos escrutados, seguido por PSOE con 1.552 votos y el 25,34%. La tercera fuerza en el municipio fue Coalición Canaria con 1.174 votos, representando un 19,17% del total. En cuanto al Senado, fueron elegidos 6 diputados del PSOE, 6 del PP y 1 de Coalición Canaria como tercera fuerza. Y el escenario de estas elecciones generales que hemos vivido en la jornada de ayer ha dado para muchas anécdotas, incluso una de ellas aquí en el municipio de Mogán, concretamente en el IES Arguineguín. El empresario Raúl Castañeda, fundador y CEO de Preico Jurídicos Compañía Especializada, entre otros trabajos en anular los intereses abusivos en las tarjetas Revolvín, sorprendió este domingo a los compañeros de la mesa electoral del distrito 3, sección 1, mesa B, mesa que él mismo presidía en el IES Arguineguín. Castañeda contrató un servicio de catering con cuatro camareros para sorpresa de los miembros del resto de mesas electorales y de los propios votantes. Gaspacho de fresa, crema de setas con trufa, tortilla, ensalada de ventresca, ensalada de quinoa, calabaza y flores, croqueta de pollo, buñuelos de bacalao y cochino con puré de papas en su jugo fue el menú que pudo degustar el empresario en la jornada electoral. Desde aproximadamente las 10 y media de la mañana, el servicio contratado por el empresario montó una mesa redonda con cesta de fruta y pulguitas en medio del patio interior del colegio electoral. Al catalán y residente desde hace un año en Arguineguín es la primera vez que le toca estar en una mesa electoral, en cargo que ha recibido de buen agrado hasta el punto de haber interrumpido sus vacaciones en Ibiza para volver a Gran Canaria y cumplir con su mandato. El empresario reveló que invirtió en este servicio de catering unos 3.000 euros y que recurrió a la empresa Boamba Canaria. Además, como curiosidad, Castañeda mandó a su escolta a comprar un ventilador dado el calor que hacía en el colegio electoral y, por otro lado, rechazó a cobrar los 70 euros que el Estado destina a los integrantes de las mesas electorales por el trabajo que realiza. Y dejamos ahora sí las elecciones generales y pasamos a hablarles de festejo porque comienza la última semana de la fiesta del Carmen de Playa de Mogán. Tras un fin de semana cargado de eventos, continúa la programación de la fiesta del Carmen en Playa de Mogán. Hoy, lunes, día 24 de julio, a las seis y media tendrá lugar la tradicional y divertida competición de Brilé en la cancha municipal de Playa de Mogán. Por otro lado, los más pequeños podrán disfrutar a las ocho y media en la plaza de la cañanía del espectáculo infantil El Payaso Tallarín de Cantajuegos. Una divertida y cercana historia de payaso donde El Payaso Tallarín dirige a los alumnos más aventajados para actuar junto a él en la fiesta de graduación de su escuela de circo. Con la visita especial de Coco, Pepe y muchos amigos más entre preparativos y entrenamientos circenses, se irá desarrollando esta trama al ritmo de los grandes hits de Cantajuegos. Entre aciertos y errores, obstáculos y éxitos, risas y carcajadas y alguna que otra sorpresa. ¿Conseguirán estos aspirantes graduarse como verdaderos payasos tallarines? Un espectáculo para toda la familia donde las risas y bailes están asegurados. No se lo pierda. Y tenemos que avisarle que por motivos de obras en la localidad de Puerto Rico en la jornada de mañana se producirán varios cortes de carretera. Con motivo de la obra repavimentación en la avenida La Corniza y en la calle Timanfaya con dotación de marquesina y reordenación de la parada de taxi se hace necesario el cierre de la parte de la avenida Timanfaya desde la rotonda de los apartamentos Babalú hasta la rotonda de bajada a los apartamentos Río Sol mañana martes 25 de julio de 7 y media de la mañana a 3 de la tarde. Con ello se habilitará en sentido contrario al habitual la calle Tenerife. Se ruega permanecer atentos a la señalización de la zona, extremar la precaución y seguir las indicaciones del personal ubicado en la zona. Pasamos ahora a conocer las principales noticias regionales y nacionales de la mano de nuestra compañera Claudia Sáez. Saludos compañeros. En el día de hoy destacamos que la polarización corta las aspiraciones del nacionalismo en el Congreso. La polarización que ha vivido la política en clave nacional desde las elecciones municipales del pasado 28 de mayo se ha dejado notar en los comicios generales este 23 de julio en Canarias, cortando las aspiraciones del nacionalismo de contar con mayor representación en el Congreso de los Diputados. Pese a ello, Coalición Canaria logra contar con un representante en la Cámara. Por su parte los resultados dejan sobre la mesa un empate a escaños entre el PSOE y el PP que se reparten seis representantes cada uno, si bien los socialistas logran un mayor número de votos. Unos resultados en los que Vox pierde uno de los dos diputados que había logrado en las elecciones de 2019 y frente a ello sumar logra representación en la Cámara Baja, en contra de lo que indicaban los primeros sondeos ha sido por la provincia de Las Palmas. En sucesos ya está controlado el conato de incendio forestal declarado en Tijarafe. El conato de incendio declarado en la tarde de este domingo en la zona del Jesús del municipio de Tijarafe ha sido controlado en torno a las 5 menos 10 según ha informado el Cabildo de La Palma. El fuego se inició en torno a las 3 y no tendría relación con el de Punta Gorda que fue dado por controlado este sábado. En el operativo desplegado para combatir las llamas han participado la ERIF La Palma, 3 Romeos, 3 autobombas y una nodriza, así como 2 técnicos, 2 agentes, 4 retenes y voluntarios de insula de Tijarafe, según ha detallado la Corporación Insular. Continuamos la provincia de Santa Cruz de Tenerife porque ha ingresado en prisión el autor del incendio declarado en Los Realejos. La autoridad judicial ha decretado el ingreso en prisión preventiva del hombre de 50 años detenido como presunto autor del incendio de Los Realejos, que tiene un profundo conocimiento del entorno donde se produjo el fuego y experiencia en apoyo a labores de extinción. La Policía Nacional ha informado este domingo en una nota de que el detenido tiene antecedentes policiales por hechos similares y es el presunto autor del incendio forestal de Los Realejos, que calcinó más de 5 hectáreas de superficie. En materia económica, la firma de hipotecas en Canarias se desploma un 42%. La firma de nuevas hipotecas para la compra de una vivienda sigue a la baja. Los elevados costes para la adquisición de una nueva casa, sumado a la subida de los tipos de interés para frenar la inflación, siguen perjudicando el encarecimiento de la financiación. Durante el pasado mes de mayo, la tasa interanual se hundió un 24% y el tipo de interés medio de inicio fue del 3,15%, el más alto desde abril de 2017, según ha informado el Instituto Nacional de Estadística. Además, el valor de las hipotecas para fincas urbanas supera los 7 millones de euros, un 19,7% menos que en mayo de 2022. Y en materia de viviendas, el capital prestado se sitúa en más de 4 millones, con un descenso anual del 27,5% a nivel estatal. Y para terminar, el conjunto del territorio nacional, los trabajadores expatriados podrán cotizar la seguridad social sin límite de tiempo. Los trabajadores expatriados desde España podrán cotizar a la seguridad social sin límite de tiempo, frente a la actual obligación de entrar en el sistema de protección social del país en el que se encuentren pasado un periodo, según ha informado la orden publicada este sábado en el BOE y que entrará en vigor en cuatro meses. Esta orden del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones asimila a la de alta en el sistema de la seguridad social a las personas trabajadoras desplazadas al extranjero al servicio de empresas que ejercen sus actividades en territorio español y deroga la vigente desde 1982. Muchas gracias compañera y pasamos ahora a hablarles de deporte porque Nicolai Olsen y Elena Sarmiento han resultado los vencedores de la decimosexta edición de la travesía nado Eufemiano Verde que se desarrolló este pasado fin de semana. Este sábado 22 de julio se ha celebrado la decimosexta travesía nado Eufemiano Verde Playa de Mogán Taurito Playa de Mogán en la que han resultado vencedores Nicolai Olsen y Elena Sarmiento. Esta prueba deportiva organizada por el Ayuntamiento de Mogán contó como novedad en esta edición con la ampliación del recorrido de 1.200 metros a 2.400. Más de 220 inscritos en las diferentes categorías mostraron su satisfacción ante este nuevo escenario. La jornada comenzó sobre las 10 de la mañana con el recibimiento a los deportistas y la entrega de dorsales en el entorno de La Puntilla en la playa de Mogán. A las 11 dentro de la misma bahía los más pequeños y los senior compitieron en diferentes distancias siendo la antesala de la gran competición que comenzó a las 12 de la mañana. La prueba reina reunió en torno a 200 deportistas en categoría femenina y masculina que dieron todo en una jornada marcada por las buenas condiciones climatológicas y el excelente estado de la mar en esta parte del litoral moganero. En noruego Nicolai Olsen resultó vencedor de la categoría masculina con un tiempo de 31 minutos y un segundo seguido del segundo clasificado Martín Julio Suárez Pérez y Álvaro Cabrera Winter que completó el pódium. En la categoría femenina resultó vencedora la española Elena Sarmiento Guerra del club deportivo Gordillo Swim Antren Más Paloma que completó la prueba en 34 minutos y 5 segundos de cerca le siguieron María Daniela Godoy Falcón y Aroa Mendoza López. La travesía en aguas abiertas por excelencia del calendario deportivo de Mogán se convierte un año más en un encuentro donde se una el deporte, la diversión y una jornada estival de playa. El evento enmarcado dentro de la fiesta del Carmen de la localidad fue seguido por muchos visitantes animados por el DJ speaker que amenizaba el encuentro. Día espectacular hoy en playa de Mogán, celebrando esta nueva edición de la travesía nado de femiano verde, playa de Mogán, Taurito, playa de Mogán, una edición con novedades, en este caso con una distancia de 2.400 metros, esta vez con salida desde la propia playa de Mogán, con una salida australiana en Taurito y de regreso. Pero previamente a todo ello se han celebrado las categorías que van desde Prebenjamín hasta Cadete, con los más chiquitines de los que serán el futuro de las travesías de aguas abiertas y ahora mismo se encuentran nadando en esta distancia tanto la categoría masculina como femenina de la absoluta. Un día espectacular nuevamente en este municipio, como pueden observar la calidad del agua es perfecta, un día inmejorable y bueno pues todos los nadadores al cruzar la meta van a poder disfrutar de un estupendo día de playa. Y seguimos hablando de deporte porque la playa del Perchel se convirtió también este fin de semana en el epicentro del fútbol playa en el municipio de Mogán. El Arenal de la playa del Perchel acogió este pasado fin de semana la sexta edición del torneo de fútbol playa Costa Mogán que se celebró del jueves 20 al domingo día 23 de julio. La organización a cargo del Club Amosur que preside Juan Carlos Ramírez ha organizado este torneo que contó con alrededor de una treintena de equipos repartido entre las distintas categorías en cuatro jornadas cargadas de deporte, competición, sol y playa. Este evento contó con el patrocinio principal del Ayuntamiento de Mogán y otras entidades y empresas como la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, la Fundación Puerto de Las Palmas y Base, además de la colaboración de otras firmas e instituciones del municipio moganero. La organización creó una infraestructura a la altura de un evento digno de un campeonato de España de esta modalidad, destacando un estadio de fútbol playa con gradas para albergar los encuentros. En los partidos hubo música, animación, concursos y una zona de restauración. Equipos masculinos y femeninos de diferentes categorías, incluidas las de formación, se reunieron en el terreno de juego. Algunos de los equipos semi-amater cuentan con varios campeonatos en su palmarés. El domingo 23 de julio se vivió la última jornada con un partido entre las viejas glorias de la Unión Deportiva Las Palmas y del club deportivo Arguineguín, con jugadores muy conocidos por toda la afición amarilla. El calor se resiste a abandonarnos en el municipio de Mogán en estas últimas semanas. Conocemos la previsión del tiempo para mañana martes. La previsión del tiempo para mañana martes en Canarias, en Lanzarote y Fuerteventura, predominio de los cielos poco nubosos o despejados, salvo intervalos nubosos en las vertientes norte y oeste durante la primera mitad del día y a últimas horas. En el norte de las islas montañosas, predominio de los cielos nubosos de madrugada y a últimas horas, disminuyendo a intervalos nubosos durante la mañana y a poco nuboso o despejado por la tarde. En el resto poco nuboso o despejado, calima ligera en altura, afectando principalmente en altas cumbres, temperaturas mínimas con pocos cambios, máximas sin cambio o en ligero ascenso, viento del nordeste moderado con intervalos de fuerte en las vertientes sudeste y noroeste de las islas de mayor relieve, donde no se descarta alguna racha ocasionalmente muy fuerte por la tarde. Viento flojo y dirección variable en cumbre, salvo en cumbre centrales de Tenerife, donde será moderado del oeste. En la isla Gran Canaria se espera en el norte predominio de los cielos nubosos de madrugada y a últimas horas, disminuyendo a intervalos nubosos durante la mañana y a poco nuboso o despejado por la tarde. En el resto poco nuboso o despejado, salvo algunos intervalos en el suroeste a primeras horas. Calima ligera en cumbres, temperaturas con pocos cambios, salvo ligero aumento de las máximas en cumbres y medianía. Viento del nordeste moderado con intervalos de fuerte en las vertientes sudeste y noroeste, donde no se descarta alguna raya ocasionalmente muy fuerte por la tarde. En cumbre, viento flojo de dirección variable, predominio de las prisas en las costas suroeste. En el municipio de Mogán amaneceremos con cielos poco nubosos que tenderán a despejarse con el transcurso del día. Las temperaturas oscilarán entre los 20 grados de mínima y 29 grados de máxima. Los vientos serán principalmente de componente sureste y sur durante todo el día, registrándose las mayores rachas durante la mañana. Tras hacer un repaso por internet, les mostramos algunos de los vídeos más curiosos de los últimos días vistos en redes. La cuenta de TikTok de Gogo España, un servicio que ayuda a los estudiantes que vienen a estudiar a España, ha hecho alucinar a los propios españoles al mostrar una máquina que supuestamente han encontrado en un supermercado de aquí. Es hora de cortar una piña en un supermercado de España, se dice en el vídeo, en el que se ve como una persona introduce la fruta dentro del mecanismo. A partir de ahí, magia. Cierra la máquina, pone un bote en la parte inferior y le da a iniciar. El cacharro da una vuelta y elimina la corteza de la piña que cae en el recipiente, completamente pelada, en solo unos segundos. Aunque por el carro que se ve de fondo parece que el usuario está en un hipermercado de Carrefour, varias personas han mostrado su sorpresa porque, según afirman, no han visto nunca esa máquina en un supermercado de España. Betty Buclan, una anciana de 93 años, ha cumplido su deseo de volver a pilotar una avioneta. Lo ha hecho en un avión Cessna mientras sobrevolaba los cielos de Edimburgo, a más de 600 metros de altura. La residencia en la que vive Betty fue quien organizó esta salida después de que ella escribiera en el árbol de los deseos que quería volver a pilotar una avioneta. Los recuerdos han sido los grandes protagonistas del viaje, ya que esta mujer solía viajar a Seattle y allí uno de sus primos le dejaba estar a los mandos de su avioneta. Betty reconoce que volver a estar en una avioneta ha sido emocionante y le trajo muchos recuerdos felices. Ya lo ven que no hay edad para volver a revivir recuerdos felices. Y hasta aquí los servicios informativos de hoy. Pero antes de despedirnos, queremos animarles a que se queden aquí, viendo la programación de Radio Televisión Mogán y que vean la entrevista realizada a Manuel Quintana, el responsable de recursos humanos de Radinson Blue Gran Canaria. Con él hablaremos de la próxima jornada de Job Dating que se celebrará el jueves día 27 de julio a las 10 de la mañana. Muchas gracias por seguirnos un día más. Nosotros volvemos mañana con más información a la misma hora. Mientras tanto, que sean felices. Gracias. 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 Gracias.